Al final todo se reducía a saber qué estaba dispuesto a ceder Sánchez. Estábamos ante una negociación con Junts y Esquerra muy sencilla. Es eso, a qué está dispuesto. Y lo que sabemos es que estaba dispuesto a todo, a cedido. Por tanto, Francinar Mengol es la nueva presidenta del Congreso de los Diputados, una mujer claramente catalanista, por formación, por convicción, por tradición familiar. Pero eso es lo menos importante. Lo más importante es los que denominan de una forma políticamente peculiar la despolitización, desjudicialización del procés. Desjudicialización que significa simplemente cargarse la división de poderes del Estado a hacer una amnistía, un referéndum, veremos cómo se concreta. Pero lo que sí que tenemos muy claro en estos momentos es que Francinar Mengol es presidenta porque Sánchez ha cedido.